Abrázame así Esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La divina locura de amar Abrázame así Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La divina locura de amar Abrázame así 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 Gracias por ver el video.